Con su venia, diputada, vicepresidenta, muy buenos días tengan todos ustedes, diputados, diputadas, medios de comunicación y público en general. Desde hace ya algunos meses, en los municipios de la costa, se han venido solicitando diferentes trabajos a Conagua, que desafortunadamente no todos se han finalizado. Salieron aproximadamente 18 proyectos en un solo municipio y tenemos cuatro que no se han concluido. El 3 de octubre del 2022, derivado de las lluvias en el municipio de Villa Comatitlán, tuvimos afectaciones a varias comunidades de este municipio y municipios vecinos. Gracias a la intervención del secretario de Protección Civil, el cual le agradezco infinitamente todas las atenciones que ha dado en estos temas, se dio la declaratoria de desastre por las afectaciones que el río ocasionó en los municipios. Desde ese entonces, se viene solicitando una serie de enrocamientos que son necesarios para la población. Así, se salvaguardan las vidas de los municipios de la costa. El 8 de febrero del año en curso, se tuvo una reunión en la Ciudad de México, en las oficinas centrales de Conagua, en la cual, en presencia de los presidentes municipales, pobladores afectados y su servidora, nos dieron las buenas nuevas que dichos enrocamientos habían sido autorizados para echarlos a andar en este año, de las cuales salieron las siguientes. Dos enrocamientos de 1.5 cada uno en Villa Comatitlán, con una inversión de 50 millones cada enrocamiento. Un enrocamiento de Zazolbe y varias reparaciones en Huehuetán, con un valor de 55 millones. En la Cacoyagua, un enrocamiento sobre el río Doña María, con una inversión de 50 millones, entre otras. En esos cuatro que les acabo de mencionar, es una inversión de 205 millones. Los meses pasaron y ustedes saben que las aguas no perdonan. A la fecha, estamos en que el recurso, según, ya cayó, y el director general del organismo de Cuencas Frontera Sur, que dirige Felipe Irineo Pérez, de lo cual nos dice que esto no ha caído. Entonces, nos dimos a la tarea de investigar y en lo que nos encontramos con una situación bastante triste, pero tengo que contárselas. Con un oficio turnado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido al licenciado Eduardo Galindo Flores, director general de proyectos estratégicos, y otro a Rafael Ochoa Morales, director general de asuntos financieros, nos dicen que el recurso para dichos trabajos ya fue enviado a la Comisión Nacional del Agua en Chiapas, en lo cual volvimos a buscar al ingeniero Irineo Pérez para preguntar qué había pasado con ese recurso y nos contestó que no ha llegado nada para Chiapas. ¿En dónde quedó el dinero? El primero de octubre de este año se volvió a salir el río, llevándose el bordo que carece de enrocamiento, abriendo nuevas ventanas y afectando muchas familias. El nueve de octubre, hace unos días, llegó a una reunión con integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el ingeniero Germán Martínez Santoyo, director general de Conagua, en donde se le volvió a preguntar de manera oficial qué estaba pasando con los recursos que ya habían destinado para los enrocamientos de la costa, porque los trabajos no se han llevado a cabo y a lo que el director Germán, muy sorprendido, nos contestó que esos recursos ya estaban en Chiapas y que pediría una explicación al encargado y ver qué era lo que estaba pasando. Desde esta máxima tribuna, le contesto al director Germán Martínez Santoyo, audite al organismo de Cuenca de Frontera Sur de la Conagua y que nos explique qué está pasando con lo del recurso que ya se había turnado para dichos enrocamientos. ¿A qué estado lo mandaron? Porque el director de Conagua dice que aquí no está. Alzo la voz para exigirles que pongan manos a la obra y sobre todo que el recurso aparezca para hacer dichos trabajos y no echarle la bolita como siempre lo ha venido haciendo Irineo y que otras dependencias tengan que terminar y hacer el trabajo que él desafortunadamente no hace. Es una lástima que teniendo un presidente de la república que se preocupa por su nación siguen existiendo servidores como el director de Conagua en Chiapas. ¿Qué les vale un pepino? ¿Qué es lo que nos pasa en el Estado? Como desafortunadamente el señor no es del Estado, ya vimos que le vale lo que nos pase. Si no puede, con el cargo, que renuncie, que pongan a otro, que pongan a una persona que sí sepa de esos temas, que sea del Estado, que esté en el Estado y que vele por el Estado, no que sea del Estado vecino y que, pues desafortunadamente cuando lo vas a buscar, nunca está porque está en Tabasco. Que le tenga amor a su Estado y que no se la pase socializando en los mejores restaurantes que hay en Tuxtla. Es cuento, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.